Es el final, respiro y cuento hasta diez Siente la tierra mover, mi corazón se muere Es el final, lo he soñado más de una vez Rendida la paso a deber, me roba no me siento bien Deja el cielo, que se caiga, se desarme Mientras seguimos juntos Deja el cielo, que se caiga, se desarme Mientras seguimos juntos Déjalo Déjalo Terminar es comenzar Así nos separe más Cuando todo es oscuridad Toma mi contacto, toma mi nombre Pero nunca me tendrás Deja el cielo, que se caiga, se desarme Mientras seguimos juntos Deja el cielo, que se caiga, se desarme Mientras seguimos juntos Lo que veas yo lo veré, sé que no estaré sin la seguridad de ti De tus brazos dulce amor que me protegerán Pon mi mano entre tus manos y vamos Deja el cielo que se caiga, se desarme, mientras seguimos juntos Deja el cielo que se caiga, se desarme, mientras seguimos juntos Deja el cielo que se caiga, se desarme, mientras seguimos juntos Deja el cielo